El equipo está bien, entendiendo, trabajando, asimilando la forma, el estilo de juego que quiere Diego y muy tranquilos y ansiosos de arrancar ya el torneo. Realmente sabemos y tenemos idea de los jugadores que pueden estar, tenemos una referencia, al final no sabemos o al menos no realmente quién es el que vaya a jugar, pero nosotros trabajamos en base a lo que quiere el técnico, en tener una defensa sólida, conceptos que hemos ido trabajando y metiendo a lo largo de la pretemporada hasta previo al partido. Así que siempre teniendo esa referencia de jugadores de calidad, pero preocupándonos o haciendo nuestro trabajo. El compromiso de nosotros siempre es trabajar, es trabajar día a día, el entregarnos dentro de la cancha, el correr, el matarnos, el tratar de dar un buen partido para tener los tres puntos. Creo que ese es el compromiso primordial y principal que tiene este equipo, el entregarse, el correr, el tratar de buscar y proponer los partidos, es muy inteligente, pero creo que ese es el compromiso, lo que uno le puede ofrecer a la afición y creo que teniendo eso estamos más cerca de conseguir los puntos o de ganar los partidos.